Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de Jean Piaget. Comenzamos. Jean William Fritz Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Ginebra y falleció el 16 de septiembre de 1980. Él nació en la zona francesa de Suiza, hijo mayor de Arthur Piaget y de Rebecca Jackson. Su padre era un destacado profesor de literatura medieval en la Universidad de Suiza. Piaget fue un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente los moluscos. A los 11 años, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de su ciudad natal, redactó un estudio referido a cierta especie de gorrión albino y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. En 1923 contrajo matrimonio con Valentín Chatané, con quien tuvo tres hijos, a quienes Piaget estudió desde su infancia, dato de vital importancia para sus estudios y conclusiones de investigaciones futuras. Psicólogo constructivista, cuyos pormenorizados estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Jean Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea y sin lugar a dudas el más destacado en el campo de la psicología infantil. Ningún estudioso describió con tanto detalle y rigor el proceso madurativo que se verifica entre el nacimiento y la adolescencia. Su influencia se extendió a figuras de la psicología infantil como Henry Wallon e incluso teóricos de tendencia psicoanalística como Eric Erickson y su amplitud de miras abrió el camino para nuevos enfoques en la psicología evolutiva y en la pedagogía como los modelos de aprendizaje de Jeremy Brunner, la teoría de aprendizaje significativo de David Auswell y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Las universidades de Harvard, París, Bruselas y Río de Janeiro le otorgaron el título de doctor honoris causa. Jean Piaget se licenció y doctoró en 1918 en biología en la universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zürich y París donde colaboró con Alfred Binet. Si no recuerdas Alfred Binet es ese pedagogo, grafólogo y psicólogo francés que se le conoce por su esencial contribución a la psicometría y a la psicología diferencial como diseñador del test de predicción de rendimiento escolar. Los psicopedagogos saben bien quién es. Los traigo a cuenta para que sepamos las influencias que tuvo. Volviendo a Piaget comenzó a desarrollar su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y basándose fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos. Es importante que este dato se tome en consideración puesto que los estímulos socioambientales de sus hijos sumado a la herencia genética son decisivos en la inteligencia de los seres humanos, dato que pone su teoría en un nuevo análisis para futuros pedagogos. Piaget elaboró una teoría de la inteligencia sensoriomotriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en la acción que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes en el espacio, del tiempo y de la causa. Para Piaget los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia. El primero el estadio de la inteligencia sensoriomotriz o práctica de las regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones. El segundo el estadio de la inteligencia intuitiva de los sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. El tercero el estadio de las operaciones intelectuales concretas de los sentimientos morales y sociales de cooperación y del inicio de la lógica. Y el cuarto el estadio de las operaciones intelectuales abstractas de la formación de la personalidad y la inserción afectiva e intelectual. Aunque Piaget estableció para cada una de estas etapas las edades correspondientes no hay que tomar tales delimitaciones de forma rígida. El ritmo varía de un niño a otro y ciertos rasgos de estos estadios pueden solaparse en un determinado momento. Jean Piaget estudió a sí mismo el desarrollo moral del niño señalando que la autonomía moral se adquiere alrededor de los siete años. Previamente el niño se haya sometido a las llamadas relaciones de presión por parte de los adultos que imponen sus reglas, mandatos con amenaza de sanción. En la llamada moral de la obligación a partir de esa edad con el desarrollo de las relaciones de colaboración entre iguales se pasa al estadio de la reciprocidad moral, el deber impuesto. Este se sustituye por la aceptación de normas que se reconocen como buenas y el respeto a los demás surgen, el sentido del bien y de la responsabilidad. Piaget concibe el desarrollo intelectual como el resultado de una interacción del niño con el medio, descartando la maduración biológica o la mera influencia ambiental como únicos condicionantes en el dicho desarrollo del niño. Su concepción armoniza en una teoría coherente el crecimiento neurobiológico y la influencia de la vida social y cultural con el desarrollo de la inteligencia, subrayando la interrelación entre tales fenómenos. Eludió así las simplificaciones y posturas extremas apartándose tanto de las especulaciones de Sigmund Freud y el psicoanálisis centradas en el desarrollo sexual del niño y en sus relaciones afectivas con los progenitores como factores claves en la formación de la personalidad como del conductismo de John B. Watson o de Skinner para quienes las circunstancias ambientales y sociales tenían una red de condicionamientos y normas de conducta sobre la mente del niño, concebida como una página en blanco. En ese sentido son fundamentales sus conceptos de esquema, adaptación y organización que rigen el proceso de adquisición de conocimiento en todos los estadios y resultan de la necesidad de todo individuo de comprender el mundo que le rodea. Así lo planteaba Piaget. En el siguiente vídeo te voy a presentar desarrollados los estadios de desarrollo cognitivo que nos propuso Jean Piaget. Recuerda por favor visitar los enlaces de mis canales alternos, suscribirte si es la primera vez que pasas por aquí y no olvides que estamos subiendo todas las biografías de los grandes pedagogos del mundo. Nos encontramos en el próximo vídeo. Chau! Chau!